estamos en estados unidos porque hoy juegan méxico versus jamaica primer partido de la copa americana eso pero me siento un niño pequeño me dan ganas de votar está padrísimo vamos a pasar por el río bravo y esto familia ya hemos cruzado no me lo creo estamos en eeuu familia y ahora sí que sí empieza la aventura muy buenas familia estamos en eeuu es decir en méxico pero casi en méxico porque hoy juegan méxico versus jamaica primer partido de la copa américa eso hemos venido hemos recorrido ojo más de 24 horas en coches de ciudad de méxico llegamos a san luis potosí después llegamos a monterrey y finalmente hemos llegado a houston madrid el viaje el viaje ha sido una verdadera locura pero ha merecido la pena mucho la pena lo estás pasando bien si no estoy solo estoy con piwi mi sobrino estoy con un amigo manu manu oye el primer partido que va a ver en mi vida nunca había visto la selección germán tú has visto muchas veces a la selección chile américa de chile 2015 irá apoyar a méxico chile qué padre bueno cuánto van a quedar yo 1-0 2-0 ah yo dije 2-0 bueno 2-1 2-1 también dije yo bueno pasa nada se puede repetir 2-1 espero que le traigamos suerte que vaya todo bien está siendo una experiencia increíble vamos a cruzar todo eeuu y nos vamos a ir a los ángeles a ver el segundo partido y terminaremos en fénix el tercer partido así que acompáñennos en esta aventura hemos estado grabando ya blogs por aquí este es nuestro hotel que es 100% mexicano o sea está todo el mundo aquí y ese es el estadio que está justo enfrente el estadio se llama nrg stadium es todo techado tengo muchas ganas de verlo tengo curiosidad creo que va a ser muy bonito ese es de rodeo de lo tuyo bro yo también es de rodeo nba claro todo estoy muy nervioso espero que vaya muy bien jamaica en teoría de los tres en la fase de grupos es el fácil pero que no tengamos ningún problema bueno como iba diciendo familia en teoría jamaica es la más asequible para méxico espero que no se confíe que vaya todo bien jamaica no como que jamaica méxico 3 méxico 0 no te dejé en el quiénes vas a como i bien otras 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 oye pero ese vamos a empezar la verdad esa es el mexicano el hondureño ardido por la eliminación de hombres contra méxico seguro sí ah por allá por allá Vale, familia, en teoría tenemos que entrar por aquí Por aquí, por allá, no sé por qué están esperando ahí Pero el policía, muy amable, nos ha dicho que por aquí no es Bro, encima Estaba criticando a México, pero vi que vendían sus camisetas, ¿eh? Ya sé, hijo de madre Ya estamos todos ardidos aquí, ya estamos emputados Venimos con mucho tiempo para grabároslo todo En teoría empieza a las 8 y son las 5, ¿verdad? Sí, las 5 y 5 Estamos solos por aquí Cuando Chris me enseñó el hotel, dije, mira, huevo, va Si nos podemos venir 5 minutos antes de que empiece el partido Son 3 horas antes y vamos a llegar Bro, me siento un niño pequeño, ¿eh? Me dan ganas de votar, ¿no? ¿De votar? ¿Ya pasó, güey? No, votar de saltar, me refiero Si tú tienes muchas ganas de saltar ¿Cómo? No es esa canción Listo, familia Ya está Manu haciendo de las suyas Manu, cuidado a ver si te vas a meter el palo, ¿eh? Ay, no agarramos las máscaras, güey Te dije, las máscaras de luchador ¿No traes? No, tú dijiste y no hiciste Lástima que el hotel está lejísimo Venga, va Vamos, vamos, vamos ¡Ah, huevo! No, tenemos que ir o así ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Así? Pues lo mismo, exactamente lo mismo ¿No? ¿Así? No, matemática a veces ¿Qué hay? Claro, me encontré Hola ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien Me vine desde Dallas Te testé hace rato Ah, es verdad ¡Qué padre! Dije, voy con unos sobrinos Solo si me dejaron ¡Bravo! Este sí es mi ídolo Familia, mirad la afición Aquí está el caramelo Me han dicho que es famoso Yo no lo conozco Pero quiero que lo veáis aquí Déjate esa maquillito ¡Uy! Un saludo para usted ¿Qué tal? Peque ¿Qué tal, Peque? ¿Qué tal, Peque? ¿Qué tal, Peque? Te encontramos ¡Aaah! ¿Quién se venimos a buscarnos? ¿Qué tal, Peque? ¡Ay, el mes se quedó en Monterrey! ¡Ay, sí, ya me dejaste! ¿Sí? ¿Tuco? Vente, Peque Nunca pensé que lo se iba a encontrar ¡Vamos! ¡Venganse, venganse todos! Al amigo de Monterrey Espera, espera Espera, espera ¿Eres de Monterrey? ¿Y desde Guadalajara? Vendele para que vean que sí No, vele Este es Mario y Germán Monterrey, Guadalajara ¡Eso! ¡Ay, qué pudo! ¡Haga huevo! Ahí te quedó por fin ¡No trajeron a las chicas! ¡No! ¡No trajeron a las chicas! ¡Es plan de vatos! ¡Aaaah! ¡Dense vuelo! ¡Aah! 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 ¿Aah! ¡Aah! ¡Sí! ¡Aah! ¡Claro! ¡Aah! 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 ¡Nosotros no nos perdemos un video! ¡Ahí estamos bien cantañados! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Cuánto quedas en México hoy? 2 a 1 ganamos Yo dije lo mismo 2 a 1 2 a 1 2 a 1 ganamos ¿Pronóstico? Un saludo para Austin, Texas ¡Eso! El amigo Cuco Bartolo ¿1 a 0? 2 a 1 ¿2 a 1? 2 a 0 ¿2 a 0? 2 a 0 2 a 0 A ver ¡Ya lo ríe! ¿Qué me iba a decir? ¿Qué te ría? No, pero que me ría no Pero tu risa no me gusta mucho ¡Perdón! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó! A mí tampoco me gusta, ¿eh? Pero ahora sí ya Es rara, es rara A ver, ríete, Willy ¡Ajá! ¡Ajá! Todos quieren que se ría No, es un poco rara Lo sé, pues familia Que vaya bien No, pero está bien Y gracias por el saludito Siempre lo miramos en el canal ¡Eso! ¡Listo, familia! Ya hemos entrado Se escucha música mexicana, ¿verdad? ¿Te gusta? ¡Eh! ¡Ah! Te sientes como en casa Te veo la sonrisita, Germán ¡Ja, ja, ja! ¡Canta un poquito! Si en una rosa estás tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, talento! Solo falta apoyarlo No hubo que apretarte mucho, ¿eh, Manu? ¿Cómo te voy a olvidar? A ti no te sale, cállate Vale, familia Como llevamos tres horas antes Todavía no han abierto las puertas Hemos hecho como El primer paso Y vamos a ver ¿Qué hacen los mexicanos Antes del partido? ¡Eso está rodeado en tu casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! Lo de fuera parece una fiesta, ¿verdad? O sea, toda la gente está armada ¿Quieres una cerveza? Vale, va ¡Ja, ja, ja! Parece un poco fiestita esto, ¿eh? Ya, no hay que entrar al partido El que es buen gallo El cualquier gallinero canta Va, es una competición de entonces, familia A que se le caiga, pierde ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí va un uno contra uno, familia Ni se conocen Pero tienen que entrar y meterla ahí ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! Uno, uno ¡Va, con botas, eh! ¡Ándale! ¡Va con botas, Manu! ¡Va con botas, Manu! ¿Cómo las detecta rápido, eh? Ahora les voy a ver ¡Eh, pa! ¡Qué onda, querida! ¡Qué onda, querida! ¡Hola! ¿Qué comienza? ¡Qué onda, ¿eh, feo? ¡Qué padre! ¡Vienes que México! ¡Vamos aquí! ¡¿Yupan? ¡Sí, a qué padre! ¡No te gustan, ¿yúdenas? ¡Ve, güey! Pues familia, hay un ambiente muy festivo Estoy muy contento de estar aquí Echo de menos a Carmencita y a Mateo Un besito para toda la familia Pero estoy muy feliz, muy agradecido Porque quién me iba a decir a mí Hace tres años que hoy iba a estar aquí en la Copa América Así que agradecido con Dios Miren familia, una familia de San Luis Potasí ¿Cómo va a quedar el partido hoy, amigo? Va a quedar tres, uno ¡México para acá! ¡Tip-bomb-bomb! ¡México! 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 ¡La-la-la! Familia, mira quién vino por aquí ¡México! ¡México! ¡El chavito y su besito ocho! ¡Eso! Familia, están aquí los ADN, no manches, bro ¿Cuántos videos han reaccionado de ellos? ¡Un montón! ¡Qué! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! Yo sí pensé que los iba a encontrar ¡Bien! 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 ¿De dónde vienes? De Carolina del Sur Salud en Potosí ¿Salud? ¡Bien! ¡Hace poquito que estuve! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, Chris Muchas gracias, chicas ¡Gracias! Que vaya bien, eh Un abrazo para ti ¡Hasta! 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 ¡Aaah! ¡Hasta! ¡Hasta! Yo de España Ah, de España Ahí viene México A esa ronda A esta ronda Ok, el mexicano mandó a кор Pien Mato REVERSE Si no respondo una mal, no me van a sacar. La de mi mujer no es graciosa, la de Mateo está bonita. Me preguntaron cuál era la mexicana más guapa y dice mi mujer que no es mexicana, pero... Me la sacaste de la polla. Me dijo, ¿cuál es tu hijo más guapa? ¿Quién es el chico más guapo? Dije, no, el mexicano más. Esto sí aplica porque el mexicano... Y luego me preguntó otras cosas. Digo, aquí tengo que fallar o algo. Si te ibas a decir Germán. ¿Me sacará o no? ¿Dónde? Llegó muy bueno. Que Germán es amigo del santo, no lo sabía yo, bro. Germán, ¿conoces al santo? Es un amigo por el primero de la Copa América en Chile, coñera. ¿Qué? Pero por lo mismo de atrás, por lo mismo de atrás. Te saludó, pero sin saludarte, casi. Listo, familia. Ya nos vamos para adentro. Oye, ¿cómo habéis visto el ambiente fuera? Perrísimo, perrísimo. Ya vengo más ambientado. Yo también, ¿qué quiero usar? ¿Cómo has visto el ambiente fuera? Bien. Ah, no mames. ¿Y a nuestro nuevo amigo Pancho? ¡Chingón! ¡Eso! Vale, estamos arriba del todo. O sea que tenemos que subir todo el estadio, que es bastante. Estoy muy emocionado porque me han hecho un vídeo para los ADN. No sé si lo pondrán o no, pero por lo menos los he conocido y me ha hecho ilusión. Los hemos conocido durante tanto tiempo. He cortado rápido por si me quitaban el tripié de familia. Pero lo que estaba diciendo es que me hace muchísima ilusión porque hemos reaccionado tanto tiempo a sus vídeos de humor y todo eso, que encontrármelos aquí ha sido súper padre. Objetivo dos, ver a escorpión dorado. ¿Tú crees que lo conseguiremos? Sí. ¿Ahí está? ¿Sí está aquí? Yo empecé reaccionando a sus vídeos de Rusia, del mundial de Rusia y todo el desmadre. Ahí empezó todo. Imagínate. Así que tenemos que ver a escorpión. Tú no eres de pedir fotos. ¿No? ¿Quién me ha dicho? Quiero fotos. Tienes que imitarlo. ¿Cómo va a ser? ¡Pete! Hostia familia, llevamos subiendo un año y medio. Miren la altura. ¿Qué? Está bien alto, ¿eh? A ver, escupe a ver si le cae a alguien. No, no escupas. Yo siempre regañando. No, no, no. Es el papacris. El papacris. Familia, acabamos de entrar. Hay aire acondicionado en el estadio, güey. Es que es otro nivel. ¿Eh? Es otro nivel. Hay aire acondicionado en el estado. Es igualito al de Cruz Azul. Mira como yo estoy viendo un poquito de espacio. Mira que locura. Es raro. La cara que tiene mi sobrino, parece. Parece que está ahí. Pero no nos podemos asomar. ¿Cómo que lo veo? Estamos aquí. ¿Estamos aquí? Sí. Vale. El estadio está muy guapo por dentro. Está fresquito. Sí. Tiene aire acondicionado. Está todo climatizado por dentro. Por dentro todo. Para los jugadores también, bro. Claro. ¿Pero los jugadores van a jugar climatizados? Claro. Ya están entrenando ya, de hecho. Sí. Está hermoso. Está parte techado. Bueno, ahorita hay que verlo. Ahora se viene el mejor momento. El del himno. Ah, no. Tenéis ganas de… Vamos a escuchar el himno de México en una Copa América. O sea, no es cualquier cosa. No, no. Y en Estados Unidos. Y encima vamos a ganar 3-0. Vale, familia, vamos a entrar, eh. A ver. Es que parece fútbol americano total. ¡Dios! ¡Está padrísimo! ¡Uuuh! 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 ¡Muy buenas! ¡Hola! ¿Me dejaron pasar por esta zona o estás en esta zona? ¡Uuuh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Te ayudó? Vamos a tomar un viaje. ¡Qué padre! ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿En los episodios tienes? ¿Escribes o no? Eh… a veces. Para saber cómo es tu nombre. Ah, pues yo me lo sé. ¡Ah! ¡Entonces! ¡Listo! Saludos. Muchas gracias, yo se los doy. Chao. Hemos venido un poquito antes, familia, para poder grabaros un poco todo. Lo primero, me sorprende muchísimo que tengan clima. O sea, ir acondicionado. es gigantesco va por todos los lados ahí están los tubos y de hecho te da aquí en el cogote o sea que puedes llegar a sentir hasta un poquito el frío los asientos bien aquí tienen pal vaso espectacular están padres tan padre no prestes como el sateo bernabéu ahora está todo y con aire acondicionado es espectacular este campo cuánto foro tiene esto 78 mil personas familia le he sido infiel a carmen me han hecho el amor 60 dólares 60 dólares esto una cerveza y mis papas pero hay que comer que no hemos comido nada y que nos hemos levantado vamos a comer estadio que me hace ilusión a mí no me ha hecho nada de ilusión me duele todo bueno me ha invitado mi sobrino muchas gracias peque a ver tú me has invitado a esto no 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 pero a ver a ver desde el hotel me andas buscando bueno nos pillas a punto de comer 50 el parqueo aparcar y como tenemos el hotel enfrente nos venimos y me ha gustado mucho ver muchos mexicanos también porque me sentía un poco como en casa qué traes ahí una hamburguesita a mí se me ha pedido eso mira qué pierna pero los enamorados joder perrito si yo también una seguidora muy bien Venimos, venimos, nos encontramos y nos dejamos pasar, el chico a veces deja pasar a alguien o no. Entonces estaba atendiendo a un señor, te espaldas, metes, 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 metes. Y ya nos encontramos y ya nos venimos a saludar. Estamos en el mismo hotel. Sí, estamos en el mismo hotel. Mucho gusto, a todos, mucho gusto. Familia va a estar aquí, famaica. Familia, aún está vacío el estadio, aún falta mucho, pero la gente está bien animada. Son cuatro y ya se escucha. No quiero ni imaginarme cuando esté todo el mundo. Familia, este es el once con el que sale México. Primer partido. ¿Qué haces esto? Es que es el... Ahí te lo dejo, maita. Yo estoy con todos también. Nadie dice nada, eh, bro. Se llama educación. No quiero. A lo que me refiero es que no ha venido tanto público de Jamaica como de México a apoyar. Yo he visto como cuatro. Hay un Ethan familia en Jamaica, nos ha traicionado. Traidor. 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 Que車as que los pongamos de pie, en Texas, que era la marca gente, que son los chicos No sabía que sonaba el himno de Estados Unidos en un partido en México. Las personas en México viven aquí supongo si no no tiene caso yo creo que es como por agradecimiento al país de que pues aquí viven y aquí comen y aplaudieron todos al final familia familia que vaya a salir ya van a salir ya van a salir ya van a salir vamos vamos a ver siempre que hemos venido a ver a me supo le hemos dado buena buena suerte porque ha ganado o sea que hoy va a ganar sí o sí a ver con pesco nunca se sabe pero siempre es lo mejor si no gana no mexicanos al grito de guerra En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió, por el dedo de Dios escribió, por el dedo de Dios escribió, los jugadores. Estoy nervioso. Espero que haya un juego limpio. Que no pase como en el último al que vine de Honduras, que no me gustó nada lo pongo deportivo que fue Honduras. O sea que espero que vaya bien. Familias, wherever. ¡Qué! Entonces vamos a ganar 100%. De hecho, vamos a marcar un gol en los primeros 25 minutos. Oye, se ve gordito el wherever, ¿eh? ¡Calla! Yo no lo veo gordito. ¡Vamos! Calentamos motores, familia. Mira cómo va la pelota, ¿verdad? El de Mercado Libre. ¡No mames! ¡Qué! ¡Se ha roto! ¡No! ¡Qué! ¡Se ha roto! 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 ¡Qué! 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 ¡ geschadro! ¡Lo has salido por usted! ¡Vamos, vamos, vamos, empieza familia! ¡Empieza el partido! ¡Pekre! ¿Cuánto quedamos hoy? ¡Ponca la mezcla de este! ¡Es still a huevo! Voy a tomarme una foto, espero que nadie marquemos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Te imaginas, bro? Primer corre. Vamos a ver. Va, saca en corto. ¡México! 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 El juego aéreo aquí no sé si es buena idea. Son muy altos. Me llama la atención, familia, que no se ha llenado. Yo pensaba que se iba a llenar hasta los copes. Vamos a ver en la primera parte si sigue llegando gente. Yo creo que sí. De momento, en estos 10 primeros minutos, el estadio no está lleno ni mucho menos. Falta mucho para que se llegue. ¡Ojo, familia! ¡Uy, uy, 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 uy! De momento estoy viendo bastante sólido a México. ¡No mames, bro! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uy, la madre! ¿Qué ha faltado, familia? ¿Para dónde el portero, bro? Sí, 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 sí. ¿Para dónde el portero, bro? ¡Madre mía! ¡México! 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 ¡Madre mía, ha faltado nada, bro! ¡Qué fuerte, eh! ¡México! ¡México! ¡Ojo, familia! ¡Ojo, eh! ¡Eh, eh! ¡Madre mía, qué chilena! ¡Qué chilena! O sea, de casi marcar nosotros a que casi nos marcar. Sí, sí. ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Madre mía! Ahí lo teníamos, familia. Ahí lo teníamos. ¡Eh, eh! ¡No mames, bro! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No mames, bro! ¡No mames, bro! ¡No mames, bro! ¡No mames, bro! ¡Oye, muy bien, eh, bro! ¡Muy bien! ¡Les pagan millones por meter esas unas! ¿Qué te parece, Germán? ¡Se cae solo! ¡Pero es chido! ¿Para qué se para, güey? ¡No mames! Ese señor es muy chido, eh. Ha venido con toda la buena actitud desde el principio. ¡Ira la lucha, lucha! ¡Pasen todo! ¡No vamos a... ¡A ver! ¡No mames, mames, mames! Sí, sí, eh. Los noto bien, eh. ¡Eh! ¡No! ¡Oh, que te has encantado ahí! Se durmió, se durmió. ¡Wow! ¡Ah, nada! ¡Final por el América! ¡Súperalo, bro! ¡Súperalo! ¡No lo supero! ¡Súperalo ya, bro! ¡Qué buena recuperación! Falta, ¿no? Sí, sí, amarilleta, amarilleta, nene. No, como molestación verbal, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir? La siguiente le sale. La última vez que tiraron una frata de puerta. Lo espero que sí. Vale. Oye, creo muy seguro a México. Solo van siete minutos, pero... ¡Muy bien, muy bien! ¡No, pero... ¡No, pero...! ¡No, pero...! ¡No, pero...! ¡Otra vez! ¡No, pero... ¡Vamos! ¡Oy! ¡México! 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 ¡Me he confundido! Es solo que no estaba perdiendo. Familia, Corner para Jamaica. El segundo partido. ¿Qué miro? ¿La ola o el Corner, bro? A ver si puedo grabar bien. Vale, Familia, va a sacar el Corner. ¡No mames, no mames, no mames! familia es la ola más larga del mundo vio como cuatro vueltas ya estoy cansado saque de barba que parece saque de esquina casi o o tira y mexico atacando familia está casi en el área está en el área está en el área de hecho de buena no más sí 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 ah ah no mames corner corner viste lo que faltó no mames ahí va a sacar el corner ahí va qué ha pasado madre mía lo hemos tenido ahora otro corner y casi madre mía a ver la repetición yo no lo he visto bro me he distraído uy 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 lo que ha faltado ay que buena que buena vamos 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 ay va ay va ay va ay va ay va bro es que ese control no 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 que es eso vamos 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 no 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 que poco ha faltado eh eh ha faltado el canto de enduro el pelo de enduro el pelo de manche hoy se cae hoy se cae pero que llevamos 15 minutos solo se huele se huele falta cerca del área me cago en todo a favor de jamaica te da miedo que corran así no más aquí el primo de el hermano de azafa o sea lo único que se hacen bien es correr y les dejamos las espaldas libres bueno yo no quiero ver no me quiero ver como el típico entrenador wey frustrado pero hay cosas que no mal bro pero si le ha pegado el le ha pegado el o sea se paraba y lo echaba para atrás le pegaba así eso no es falta bro si lo hacía así todo el rato vale esa falta no era para ellos pero bueno la van a sacar es que los ven de amarillo y creen que van a la ver es un picao bro no lo superas eh manu saludos 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 madre mía ha pasado rozandito se ha lesionado familia y le pitan ese señor está gritando penal y me parece muy gracioso se ha hecho daño wey pobrecito no estaba de pie y se ha tumbado porque le habrá dado un tiro un minuto 14 no mames pero el mismo lesionaste un minuto 21 bro se puede haber hecho daño pobrecito me parece que te ha dado mateito así mira córner para jamaica familia esto es un problema familia poquito a poco jamaica que no estaba jugando ya ha sacado 2-3 córner 2-3 faltas ha tirado varias veces a puerta esto es peligroso esto es peligroso no me gusta no me gusta no me gusta esto no madre mía nos estás haciendo sudar nos estás haciendo sudar ¿cómo lo ves bro? pues ya no estamos atacando nada la neta yo empecé muy contento en más iba a subir mi apuesta del 2-0 al 5-0 y ahorita voy en el 1-0 que yo puse 2-1 yo puse 2-0 y ya veo el 1-0 peligroso no lo veo por donde está en media cancha tío vamos vamos ¿quién dijo 3-0 de aquí? el chico ah vale vale lo digo porque está complicado ahora ¿tú 1-0? yo 1-0 está más cerca de izan ahora vamos vamos está atacando un besito bro bro son 2 contra 28 ¡eh! se ha tirado 1 pero no me parece lo más oportuno tirar ¡ay! lo ha sacado fuera ¿qué ha sido eso bro? el que había marcado falta mientras tanto lo está pasando bien ¡penal! 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 el señor del penal vuelve a gritar al penal ¡jajaja! 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 sale la camilla familia para atender al jugador mexicano familia la gente aplaude se retira de momento del campo de juego no sé si lo van a cambiar definitivamente o no pero lo van a cambiar seguro porque mira 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 no puedo apoyar la pierna mira mira la pantalla mira mira bro no puede ni apoyar la pierna el de jamaica viene a saludarlo se acaba de lesionar el capitán de la selección mexicana familia no son buenas noticias para México no puede apoyar y no parece que para un partido está llorando está llorando hay cambio hay cambio vale ya se ha reanudado el juego madre mía que palo de agua fría al minuto 30 miren aquí está aquí sale bastante adolorido o sea quien es de honduras este culero no es mentira no me lo creo no es cierto no es cierto minuto 34 familia vamos si marca esta falta me desnudo como si marca esta falta quizás se mete en la piscina si claro es mi primo mi primo voy a enseñarles de donde está la falta un segundo vale la falta es de aquí haz una promesa bro si marca que hace vale va vale va si marca se tira la mezcla yo se tira la mezcla vamos vamos ¿estaleces? no no está bien está como el gol de Messi contra Liverpool a esa distancia solo pero era Messi yo digo que es gol digo que es gol familia hermanos hermanos madre mía el del jamaica como se ha ido bro vamos ataca a México vamos ahí la recuperamos vale bien no es que de cabeza no pásale es que Quiñones se cierra mucho ¿qué os está pasando? Peque cuenta cosas porque estamos hablando y es Germán que Quiñones se está acercando mucho a esta banda y la otra la deja sola entonces como todo el rato bajando yendo a otra banda pierde todo pero el 22 de jamaica corre mucho todos todos el 22 de jamaica nos está haciendo perder todas las pelotas bro es que aparte los de México no corren ninguno ahí va ahí va ahí va no ¿qué haces bro? ahí va recuperamos vamos a una vez que tiramos hay que celebrarlo ya sé por lo menos tira lo quiero de meme eso ya mete a pinche gallardo coño mira el porteo de México un gol al menos tenemos que marcar un gol antes de irnos a la media parte es el minuto 45 falta 6 minutos 6 minutos de añadido entre la lesión que es ese control bro que es ese control que es ese control lo hace mi tío por lo menos tengo la camiseta para bajar yo llevo las cotas yo me cago en todo bro yo me cago en todo estaba ahí bro estaba ahí wow todos estamos decepcionados eh compadre era un puñeto ese vato de Chile te cagó te cagó bro vamos vamos goy ay no te pargas de verga no mames me le cae la puta bola en la cabeza y se muere ha recetado Windows bro le ha pegado fuerte ah se dedica a jugar fútbol no mames pero se me deja pegar un balonesto he visto jugadores de béisbol que les dan con la pelota de béis en la cabeza y se levantan agarrados a madrazos al pitcher pero no cuando te están atacando bro no mames esto es para cortar el avance claro que es para eso golpe en la cabeza se para el partido de repente te preocupas por alguien cabrón quien te viera bro me parece bien que te preocupes por la seguridad de los jugadores no me preocupo por la regla es verdad o no si es la regla esa y si te empiezas el juego también pero la regla dice que cuando te golpeas en la cabeza con otra cabeza o contra el poste no golpe en la cabeza el cabezazo se le da para salir último corner de la primera parte creo levanta las dos manos jugada ensayada el cachorro ¿de quién? el cachorro Montes ¿te gusta ese jugador? es bueno juega en España ¿sí? en Almería familia me emocionó un poquito lo que me ha dicho el seguidor me ha dicho que lleva 17 años aquí y que es de Ciudad de México y que con nuestros vídeos él se acuerda de las calles por las que caminaba los taquitos que comía que no puede volver a su país y que eso le pone triste y me ha gustado mucho pues el abrazo que nos hemos dado y demás un besito a todos los que no podéis volver a México y sé que lo echáis mucho de menos va a checarse a ver si le ha quedado bien se está mirando le ha quedado bien pero ha empezado la segunda parte Itanito no aparece y tampoco Germán ¿tú crees que se han ido a hacer manitas al baño? Sí, yo creo que sí ya se traían ganas desde que llegamos Lo suponía A mí me dijo Germán que le gustaba a Itan A mí Nerea me dijo cuídame a Itan de Germán ¡No mames! No, no nos han metido gol de Milagro, ¿no? No nos han metido gol de Milagro No, no, no están chicos no están aquí para que lo veáis No nos han metido gol de Milagro Segundo, uno y primer saque de esquina para Jamaica Madre mía y la deja pasar No, no se quita ya, ¿no? Sí, güey Pero si no se ha quedado ¿Qué? ¿Está puerto? No, no Qué bastardo A él le ha quedado más chingón que a mí Primero lo mojo en cerveza y luego lo mojo en agua No, no No, no No, no No, no Menos mal que no ha pegado porque eran unos labios y un corazón Me gusta porque lleva la bandera de México pero queda un poco raro En el cuello Póntelo en el cuello aquí O en el culo ¿En el culo? ¡Noooo! ¡Dale! ¡Me cago en ti! ¡Pero uno! ¡Vamos perdiendo, familia! ¡Pero dónde estaba! ¡En la colada! ¿Y no has hecho nada? Hay un peregrato por el lado Digo, si quedamos más son 20 minutos más y va y escuchamos gol cuando estamos en la puerta Digo, yo no No mames Antonio Quiero que fuera el lugar Hola Antonio, eh Mira No, no Quiero que remate en el área chica O sea, no la para ni Dios Check gol Van a checar el gol, eh Van a checarlo Van a sentir como se sienten los de la América Venga ¡No, no, no, no! Están acostumbrados, mira Son... ¿Vamos a ver, o no? Vamos a ver, vamos al lugar En el grado, güey Yo hablé, y hablé Y el tío quiere el América El punto Y voló bien ¿Sí? ¿Gol o no? No, 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 no A ver, ¿es gol o no? Están mirando, están mirando ¿Están mirando? ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Vamos el primer gol! ¡Gol! ¡Sí, amor! ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡Esto nos tiene que servir, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es verdad, bro! ¡Es verdad! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! Y No ha salgurado, era el culto azul rozej theology! Cuidado, cuando te pasa el juicio. ¡No se siente padre, eh! Te gusta, ¿eh? Tú ahora ves lo que se siente. Te gusta, ¿eh? Me gusta esta sensación de poder económico. Sí, sí, mira, cuando el movimiento expresen. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¡Ese no se checa! ¡No se checa! ¡Ay, qué buena, qué buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Mano, mano, mano, mano! 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 Arbitro papa frita! Bro! Mano! 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 Ha sido Mano! Eh! Dice Izan que es... Oh! Es super Mano bro! Que cala! Bro es super Mano eh! Que cala! Si si si! Mira, 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 mira! Mano! Es Mano eh! Porque no toca el suelo su mano! Sin tocar el suelo si, Simón no! Pero la pueden... No la van a checar eh! Uuuuuy! Es que se esta cayendo cuando chica el baile Checalo! Vamos! Vaaa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Déa tú! ¡Qué ha faltado! ¡Guau! ¿Viste cuando marcó Jamaita cómo fueron todos a celebrar? ¿Para dónde? El fortior no se le ha parado mucho. Me recuerdo la parada que me ha mostrado. ¡Vamos! ¡Saca de esquina! ¡Vamos! ¡Va! ¡México! 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 ¡Vamos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Corner! ¡Corner! ¡Bam! ¡Blo tenemos que marcar ya! Ahí van los gols de este balón ¡BOOM! ¡Pues casi, casi! ¡Ambame! ¡Qué nervioso, eh! ¡Fue! ¡Fue! ¡Chuta! ¡Chuta dentro de tres días, si quieres! ¡Madre mía, se ha tardado tres horas! ¡Chinturón, se ha tomado un café y todo! ¡Es verdad, eh! Quita a Santi. ¿Y a quién más? ¡Madre mía, qué gracia! ¿Qué, qué? Me ha quitado a Santi, el delantero que tiene. Hay un poco jugador europeo que la rompe y lo saca. ¿No os parece bien? No. ¿Se cuchilla el Feyenoord? No, no me parece bien. ¡Madre mía! El año pasado fue el campeón de goleos. El año segundo. Segundo. Y lo sacas. ¡Vamos! ¡Gol! 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 Familia, se está calentando mucho el ambiente Falta el borde del área En favor de Jamaica Estamos en el minuto 83 Vamos ganando, todo puede acabar muy bien ¿Firmas el 0-1? ¿El 1-0? No, quieres dos Sí, sí, hay que ser conformistas Ahí va, familia Dice Isan que le pega muy bien ¡Gol! ¡Terminó, familia! Oye, primer partido Primero ganado ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, muy bien Nos vamos contentos Muy contentos ¡Vámonos a celebrar! Hay que celebrarlo ¡Woo! ¡Woo! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bebé? ¿Por tu bebé? ¡Madre mía el bebé! ¡Jajajaja! Me viene esta noche. ¿Me van a contar ustedes? ¿Quiénes son ellos? ¡No! 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 Pero eres amigo también. Cuando hayamos agua a la mano, ¡Eso! ¡Pero no me consigo! Mira que si no... ¿Cómo me sale? Este wey calza más que todo. ¡Madre mía! A ver... ¿Puedo poner el pie al lado? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 ¿Vamos a tomarles una foto? ¡Ok! ¡Entendido! ¡Una, dos, tres! ¡Vivo México cabrones! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¿Por qué cantando se alegran fielitos lindos los corazones? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cantan, ay, no llores! ¿Por qué cantando se alegran fielitos lindos los corazones? ¡Familia! ¡Nuevo seguidor! ¡Eh! ¡Ya sacó el doce! ¿Has dicho? Un doce, un doce. Vienen de Nebraska para ver el partido. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Todo bien. Nosotros creo que hemos hecho unas horas. Venimos de Ciudad de México. Hay pez y cuatro. Muy bien. Y luego la llanta. Para la remerita. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! En la aventura de hoy vamos a ver nuestro nuevo hotel. Creo que vamos a ir a la NASA. Vamos de camino hacia la NASA. Nos marca 1,2 millas, sea lo que sean las millas. ¡Y tantos están pitando! ¡Vamos de México, eh! ¡El que nos ventó la madre! ¡Es verdad! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!